¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Porotito de Viaje. Hoy encuentro viajero. Tremendo, terrible, la rompimos todas. Estamos en Barisidro, acá en Sarisidro y la verdad tremenda convocatoria de viajeros. Una cosa de loco. Le vamos a ir mostrando uno por uno. Hoy igualmente vamos a tener una sorpresita que por ahí atrás se ve, por ahí atrás se ve, por ahí atrás se ve y ¿Qué trajimos? Trajimos un dron. Acá la gente de Casa Rodante Azul. Autobamba 701. Por acá en este sector. Tienen acá el banco de Porotito. Están los chicos también de Arrogar Mi Vida. Están vendiéndose unos pastelitos. Apule, guarda. No se los pierdan. Genio, manejador, dron. ¿Cómo se denomina el que maneja el padrón? ¿Dronero? ¿Cómo muevelo? Yo el número uno. Sí, pero la denominación técnica. La que da el sol, ahí. La denominación técnica. No tiene nombre. Bueno, el dronero. Vamos a ponerle el dronero. Estamos con Conociendo el Mundo Juntos, que no trajo su casita Arrogar. Pero mirá. Estamos con Treía viajando. Trajo artesanías para vender. Acá Da Vinci. Mucho gusto Da Vinci, eh. Da Vinci. Incantado. Sandro le dicen igual. Me dicen Sandro. Exacto. Esto es para la gente que no la conocen. Es el Poroto Viajero. Después, fíjense, hacer las historias de Instagram. Ahí lo van a encontrar. Estamos con los amigos de Mi Refugio Sobre Ruedas. Unos genios. Tremenda la chata. Vamos los droneros. Vamos. El grupo de droneros. Buenas, Gaby. ¿Cómo andan? ¿Vos te la ves? Poroto. No, no grabó antes. ¿Vos te la ves? Si te gustan las cámaras. Qué lindo que salimos, eh. Si te gustan las cámaras. No, a mí se me gusta. Bújennos en playboy.com.ar. A mí se me hace pata de gallo con el sol. Mirá. Tenía cuatro. ¿Viste? Estamos con los chicos de los fititos. La 40 es fitita. La pajarrita. La pajarrita. Tremendo. Se coparon. Vinieron con el fitito. Una masa el fitito. Lo que suena el fitito. Te sigo, hola. Vamos a poner unos matecitos. Uy, qué lindo, papá. Ahora cortamos ya el ideo. Vamos a tomar unos verdes. Tenemos acá colgada una fiorina que no sabemos de quién es. Pero si hay alguno por ahí se quiere reportar y es el dueño, nos avisa. Bueno, y llegamos. Estamos con los de Palequilmes. Una masa. Los chicos, la verdad, se recontracoparon. Se vinieron desde Quilmes. Y un pituit por el mundo. Así que, bueno, chicos. La verdad, tremenda convocatoria la de hoy. Tremendo, tremendo, tremendo el despliegue. Drone. Gracias a la gente de tres días viajando. Que se coparon, pusieron el drone. ¡Vamos! 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 El otro es porotito, porque no es lo mismo Bueno, devolveme el regulador Ahora no, está en el lado un rato Yo no tenés gas, yo tengo gas y van a tener regulador Así es esto Es un mini vuelta Gracias a todos los que participaron Gracias a todos los que nos aguantaron No se olviden de suscribirse a los canales de Youtube De cada uno de los viajeros se los fuimos nombrando Búsquenlos en Youtube Suscríbanse a sus canales Denle like a sus videos Activen las campanitas Para recibir las notificaciones Y lo más importante Lo más importante, vamos a dar El canal de Youtube Del Dronero Pero para, vamos a buscar el sol Ahí está, por si no nos mata Canal de Youtube Fede Díaz, me pueden buscar Fede Díaz Tengo 1.030 suscriptores Un lujo, a nosotros nos pasó el trapo Pero mal, mal nos pasó el trapo Así que ya saben, Fede Díaz Lo buscan en Youtube Se suscriben Activan la campanita para recibir las notificaciones Le dan like a sus videos Y lo más importante ahora Esto es más importante que todo Nos buscan como porotito de viaje Acá está Se suscriben a nuestro canal Activan la campanita para recibir las notificaciones Le dan like a nuestros videos Y nos dejan sus comentarios Que realmente son muy 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 importantes Para nosotros Chicos, esta vez lo voy a decir yo Salute y buenas rutas Bueno el último video me lo robó Estefanía Así que salute y buenas rutas gente ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a denuncias públicas, mirá Esa persona que está ahí Y La voz en off La voz en off trucha Estas dos personas Persona Luquiaiga Son los que hicieron Esto, esto de acá Hay derecho de autor Sobre eso No, es falso, esto es anterior Esto tiene tres meses, pasa que salió ahora el video Pero esto tiene tres meses Si Pasa que vos no revisás el archivo Pero está así el archivo A ver, Sandro de tres días viajando ¿Qué dice Sandro? Es real esto Yo mirá, Poncio Pilato, me va con la mano No me meto en los quilombo ajeno Bien garca, no le compren nada Nada, nada de eso, nada le compren Bueno, estamos acá Ya ahora vamos a llamar a la policía Seguramente radicaremos la denuncia Vamos a negociar Todo se negocio Bueno, ahora me gusta Escuchame, ¿cómo negociamos? Bueno, dame 5 minutos 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso Tengo salame Me asusté ¿Tenés salame? 150 Cerramos trato Tienes los derechos de por otro Uy, que fácil que es Por dios, muy fácil 150 salame ¿Qué robás? Sello de plata Son 150 gramos de salame Ni siquiera 100 Yo pedí 100 y me ofrecien 150 Es como ir a comprar un auto Y que el dueño te diga Quiero 100 mil y vos le decís que te doy 150 Ya está, no hay nada más que hablar gente Y pasa que tenías que cerrarte Bueno, no, no, vamos a cambiar el nombre Entonces nos llamaremos, qué sé yo Mariano de viaje O la lenteja viajera La lenteja viajera, no sé, póngale nombre chicos para el niño 1 1 3 1 2 2 3 2 illa